Estamos nada más a 7 días del lanzamiento oficial de Genshin Impact, un juego que me ha dejado encantado y tuve la suerte de ser elegido como uno de los creadores de contenido de él mientras tuvo sus sesiones beta, y en esta ocasión les vengo a invitar a que me acompañen a mi y a muchísimos otros jugadores alrededor del mundo a la apertura del servidor global para este 28 de septiembre, pero desde ya aprovechen a pre-registrarse en los sitios oficiales, ya que además de que van a estar entregando objetos del juego si estamos pre-registrados, también nos van a dar acceso a pre-descargar el juego desde antes para que en la fecha de lanzamiento ya entremos directamente a jugarlo, y si quieren más razones además de todo este genial gameplay que ven en pantalla, este juego es completamente gratuito y viene traducido al español tanto en diálogos como su interfaz, y podrán jugarlo en celulares Android, IOS, PC y Playstation 4, así que no hay excusas para no darle al menos una probada. The Kevah Genshin Impact es un action RPG de mundo abierto, que nos narra la travesía de un aventurero que termina viajando a una dimensión desconocida en búsqueda de poder regresar a su hogar y reencontrarse con su hermano, y aunque tengamos que estar conectados para poder jugarlo, la campaña principal está enfocada en ser una experiencia de un solo jugador, sin embargo también podemos aliarnos hasta con 4 compañeros para poder realizar misiones en conjunto y atravesar calabuzos de forma cooperativa. Si quieren más detalles sobre su ambientación, historia, gameplay y mecánicas les invito chequen mi análisis completo acá, y también algunas sesiones de stream que hice donde pueden ver de primera mano que es lo que van a estar jugando, y aquí ya me están levantando la caja y preguntándose cómo es posible que un juegazo con estas fachas sea gratuito. Bueno, hay que ser honestos, viene con mecánicas gacha incluidas, algo que honestamente se me hace muy raro en un juego que posiblemente vaya a ser jugado por muchos consoleros. Pero teniendo en cuenta el récord de mi joyo, compañía desarrolladora, tenemos un buen preámbulo de que las mecánicas gachas no van a ser obligatorias, y podremos disfrutar y avanzar el juego sin necesidad de gastar para avanzar. De igual forma, solo el tiempo nos dará la respuesta, pero puedo avalar que hasta ahora pinta que los jugadores gratuitos causaremos una historia increíble. Acá en el canal vamos a darle un poco los focos al juego, con en vivos donde están invitados a unirse a mis partidas y podamos atravesar los campos de este mundo en conjunto. Y también estoy preparando algunos lores ya que la historia me tiene encantado, deseando poder narrarla y exprimirle todos los detalles con las que la han enriquecido. Así que vayan a la web oficial a pre-registrarse, links en la descripción. Y si quieren ver más contenido de Genshin Impact y otros juegos RPGs, les invito a suscribirse al canal. Nos vemos por los campos de Payback.